Sí, siempre, una idea que firma y me construye, sí, siempre, sí, siempre en disminución, no tan graciosos, no solamente más oscuros, no solamente grises. El cielo es un whisky en las rocas o una estación de la catástrofe. No soy nunca lo que pienso, lo que escribo o lo que vendo. Soy acaso una enunciación, orgasmos fingidos. No soy nunca lo que pienso, lo que amo o lo que vendo. Soy acaso un hombre robado en la estación del tren. Soy también una creación circunstancial, un aparato para volver al lugar en que no fuimos amados ni seremos nunca lo que somos. El mundo no se detiene nunca en nuestra ausencia, no hay que tomarlo personal.